No encuentro un lugar para mí Todo es tan caro Un ambiente o dos con mucha luz me basta Para vivir y ser feliz Pero no es posible, no No, no, no No hay ambiente para nada No hay ambiente para nada Ni medio ambiente, ni temperatura Ambiente, ni buen ambiente No encuentro un lugar para mí Todo es tan caro Pero no es posible, no No, no, no No hay ambiente para nada No hay ambiente para nada Ni medio ambiente, ni temperatura Ambiente, ni buen ambiente No hay ambiente para nada No hay ambiente para nada Ni medio ambiente, ni temperatura Ambiente, ni hoy Voy a celebrar Sin hacer nada Las horas pasan por pasar Y estoy dispuesta a no cambiar Vivo esta vida Tan contemplativa Y es como siempre Quise ser De Armani Gucci O Chanel Voy a acelerar Sin hacer nada Las horas pasan por pasar Y estoy dispuesta a no cambiar Vivo esta vida Tan contemplativa Ay, es como siempre Quise ser De Armani Gucci O Chanel Ay, por Dios, qué estrés ¡Apau! ¡Alto! ¡Apau! ¡Apau! Gracias por ver el video.